uno que sea lo que dios quiera bueno desarme de bomba que lindo viste cuando ya empezas mal que tenés el mouse enganchado con todo el teclado todo así bueno desarme tu bomba ah me encanta este mop fueron cherry cuando salimos ese leon tenés que estar para ajustarlo bien tenés que estar hablando tipo para activarlo cuando tus coperos están más o menos entrando ya que el otro no se puede mover yo juego con el chiquito y eso lo tiran en donde se le canta el objeto y vos quedas ahí pegado afuera con un pelotudo y si no tenés el que se te atraviesa no? ah tenés a twitch? ah por que el session pack? tengo como a 8 de cada lado más o menos ah tenés 80 de ping bien osea podría haber sido peor apretá tabulador la verdad que yo cambié todo bueno después me fijo el tabulador es el que está al lado de la Q si si pero yo lo cambié también no pero eso no para para antes de salir para unir vamos a hacer así sacamos sacamos foto para dame un segundo no quiero salir mal en la foto quiero ver el sonido a primera vez ahí ya saqué la foto jajaja pará que ahí el mimaw usando amigo igual le bajé yo yo bajé el sonido estoy bajando el sonido no pero no le bajes el sonido ah no pará que tengo que poner más sensibilidad porque esto no se mueve ahí lo vas modificando ahí lo vas modificando baila para mi perra lo siento rarísimo y lo que pasa que es el cambio también del mando con el paraste desgraciado bueno vamos a los tiros y si pará pará apuntá con la mira porque la sensibilidad con la mira es otra sensibilidad uuuh esa es lentísima claro una cosa te dije con mira yo tengo en 10 y en pedas yo tengo en 10 y en pedas ah claro boludo es muy poco me siento rarísimo los gráficos no se como que esta al estar venir de otro lado viste ah obvio vengo vengo de otro lado eso era el de la bomba bueno escuchame como os pego aca? ehhh vos pegas con la B con la B corta lo único bueno es que por lo menos me sé lo claro los mapas por lo menos te los conoce igual esto de pegar no me gusta para nada ¿dónde estás? pará pará digamos que es el de la bomba le hicimos el envolvente bueno mira que falta una bomba .. ponle que tengo un pedo tiene por aca con la Z marcas viste la... el de la bomba está por acá me mando pongo bomba para que ahora te van a empezar a venir todos para que tengo uno acá no me acostumbro a apuntar todavía al disparo de cadera si pero online no te va a servir para nada el disparo de cadera si ya se acá no pasa nada pero en el online disparo de cadera bueno que tenés vos de secundario claro para que estoy despejando un poco abajo porque quiero dejar tengo un pedo no tengo más bala acá había para recargar tengo que cambiar el de agacharme sos vos que venís escuchame venís que plantamos planta pero vamos a hacer una cosa plantala plantala acá en el medio y vos te pones allá lo que pasa es que yo me pongo acá y controlo de acá los que entran acá que pasó que me fuiste te fuiste a la mierda me cansé y me fui a la mierda me saltó un cartel que dice el cable de internet pero si yo estoy hablando por vos me escuchás todavía? si me saltó el cable de internet no está conectado loco yo que estaba también estaba como un campeón es lo peor y ahora vos te sacó de una? si también no 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 yo estoy acá bueno planta no no te espero a vos cuando estés avisarme y yo mientras igual tengo que cambiar el de agacharme viste y tirarme al piso no me convenció mucho todavía el control tenés no? si no lo propuse lo cambié por el block man ayúd mira que si era alguna con el dedo gordo porque el otro no me acostumbro bueno voy a plantar que sea lo que diga que sea lo que dios quiera que sea lo que dios quiera me van a cagar a tiros ya la veo venir cedax en posición defiendan los de ataques enemigos los enemigos han encontrado el desactivador los enemigos han encontrado el desactivador no no lo vi nunca lo escuché o sea que el esta de desarmar la bomba es ah se te salió del juego que te conectaste de nuevo de donde? vos saliste del juego? no estoy acá esperando mientras te conectamos a los servidores ah se te desconectaron los servidores que raro porque tenías menos ping que yo o sea no es raro eso no habrá no pero tampoco porque si no se te hubiese desconectado el test si y no debe ser igual la hora la hora del internet viste que la hora la hora del internet es la hora de la verdad ah a ver a ver como mueve la colita sabe que se me pareció distinto? viste cuando vos mueves la cámara sería o sea cuando mueve el personaje viste la cara para la izquierda derecha eso como que no se me pareció distinto es más rápido si por eso me pareció distinto es que es mucho más rápido desde el que el que el shotting obvio si 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 te va a parecer en las partidas te va a parecer rapidísimo el juego por ejemplo acá mucho no es no se usa mucho el agacharse a no ser que tengas que que disparar que no llegues que no veas pero el agacharse no no acá es rápido esto es rápido pim pam hay gente que anda muy bien usando lo que son los personajes rápidos caveira que ni siquiera se queman o sea van como pedo y que sea lo que dios quiera es es mucha diferencia que hay con play 4 lo bueno que ya te sabes los mapas les tengo que comprar un nuevo me voy a apoyar porque donde tengo no me puedo apoyar el teclado y cosas entonces ya estoy incómodo ah ahí te invite ya y como aprieto block mayus te aparece ahí arriba o pones shift f2 notificaciones y ahí te aparece ahí tenes segundos para meterte sí pero son como doscientos y pico de segundos igual y doscientos ochenta que eran trescientos segundos a mira tengo para comprarme lo 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 que ahora tarda más es creando escuadra a vos no te parece osea no te pasa eso cuando entras cuando entras al juego si siempre 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 en play siempre eso siempre demoro es algo que dame un segundo que cambio de ver el agacharme porque no me gusta para nada el agacharte la C si yo tengo con block mayus pero no me gustó ah no 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 eso tenes que eso si no pasa nada la C ah va en cada uno osea es con lo que te sientas más conf para eso los controles son muy personales osea yo le pondría con la la barra espaciadora el agacharte yo lo tengo para caminar el la barra y entonces moverme que es moverse es para saltar si claro porque vos tenes el Q y la E la Q y la E la tenes ocupada yo no 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 tengo eso la estoy entonces a ver ponele se esta diciendo que a mi si se esta diciendo que a mi se me complica porque eh donde tengo apoyado el teclado el teclado no me deja no el teclado no me entra es chiquitito ah es una cosa y pone el teclado torcido que? yo juego con el teclado torcido para que entre el mouse mejor el mouse pero me siento todo no puedo jugar bien bogas sin armar voy a querer que juegue todo torcido bueno vamos con vamos con Capitao las 100 balas de Brasil que es? casa terrorista clásica Capitao nunca ni lo compre en play imagínate no se como usarlo que nivel sobo en play? ciento 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 diez ah fue bastante pero es un personaje que no me la pasa es que el Capitao para jugar solo no sirve para nada se que he tirado fuego pero no mas allá no se el Capitao siempre tiene que estar con alguien para que ahora Capitao no tiene para abrir ah eso es una cagada hasta esa cosa eliminen a todos los terroristas bueno toca toca atrae estoy donde vamos? vos sos el que conoces el mapa vamos y casa terrorista clásica son... 22 yo también te voy a cambiar ojo que esta el de la bomba ¡ah! re cargando esos de la bomba los odio y porque dispara así esta arma tiro por tiro, que cagada ah pues cambiaste la B si no pero me deja cambiar ahí esta, ahora si salieron por encima de salieron vamos a buscarlo de frente tengo un pedo ahi esta, esta ahi, no puedo atrás, atrás, atrás no puedo disparar con el rapid me cago en todo alla voy de la bomba estan saliendo por arriba que hijos de puta ahora hay que recargar esta arma demora tres años para cargar ahi va, bien bueno, la gasa más grande de mi vida me dio y tenes 79 no puede ser que te saque ojo los C4 ojo los C4 si ahi pará que me llegan un par de balas ya que tengo acá como busco balas me lucho acá casi me matan es la vida que tengo eso por no despejar eso por no despejar antes eso por venir a buscar balas va a interesarlo y si me tumbas me puedo ir a parar o una vez que te tumbas acá no te pueden parar más si, si, si tumbame acá a través de la pared pero cuánto tenes de vida tengo que tirar un par de tiros con pistola abajo de la pared uh, que lagazo cuánto tenes de vida? 16 ok oh, era más duro que la mierda ahi tiene 50 bueno, vamos esto es rápido rápido y sencillo rápido y furioso vamos arriba ojo que hay un C4 por acá en ese cuartito ahi esta? mira allá en la chimenea espere que tire tuyo pasa por atrás donde están estos putos falta una bomba no? pa que lagazo me pega a mi también a mi también tengo mucho lag me pego en la gas y tiré para atrás jajaja ¿dónde te mataron? ahi entrando ahi trenes ahi a tu izquierda hay otra ahi creo que hay otra yo creo que la mejor opción Lucho para entrenar aparte de esta va a ser la guiarme contra vos en personalizadas ahi también va a ser la mejor opción que tenga de alguien osea que está jugando online entende? que no sea una máquina no ah como me? nooo jajajaja como? me pega lagazo no se porque si? si está pegando mucho la gas a mi también viste que a mi me mataron por la gas que me pegó frente a los chabones 2 de las B tengo que cambiar para que? 80 balas de poder me quedan 80 balas de poder ah quedan 7 jugoso 7 los otros están acá a ver estos putos me vienen a buscar por favor mira a ver el ultimo defensores eliminados victoria para los atacantes bueno vamos para una personalizada vamos personalizada si aunque muera no importa pelear contra vos porque si no mi mamá mi mamá la violación viene la violación y es la mejor forma así de para mi si bueno vamos a llevar la escuadra y vamos a hacer así ponés en casa un mapita chiquito si no ahí como para practicar más que nada el tiro mientras que vos haces todo eso yo voy a la segunda arma en la personalizada así que tardo vamos a jugar multijugador creo que tengo una lista de ah no me deja por qué no me deja no te deja ah mirá todos los miembros del grupo necesitan autorización de nivel 5 jajajaja no me deja no me deja bueno ya se vamos vamos a casa terrorista ah mirá vos que sorete vos creo que igualás tampoco a este nivel no se cuanto igualás hasta 20 a partir del nivel 20 uuuh casa terrorista de la favela ay no te puedo creer a vos y a mi todavía me hiciste confirmando y actualizándole este de propiedades o sea no me saltó ni en la pantalla principal todo de mi ah no? no y vos ya estás ahí todo cuando la partida ehhh ah estoy solo WTF jajaja por eso te digo vos ya estabas ahí yo estoy acá ah porque capaz no y si puse llegar la escuadra conmigo pará jajaja si no pero para mi que me quedo colgado a mi acá no se me quedo colgado en el ah ehh cancelar que raro que llaro che es solo y la imagen no es de la campeona ubisoft club si creo que la puedes cambiar la puedes cambiar desde Uplay Uplay ahí te invité porque es tan solitaria jajaja en realista está zarpado en realista es una masacre los enemigos los enemigos tienen una punteria casi perfecta y convoca mas daño a un numero enorme enemigo y los ayuda a su punta en los enemigos juega con el lobo solitario si quieres un desafío mayor recompensas multi multijugador creo que creas una cuadra creo que me viste una es a la de Lucho hace enojarlo no no te invité ya y pará que mi secesión no encontraba donde estas Lucho? invitame vos y voy para la cara de tanto quilombo tuve que salir aca y chimi ahi esta WTF? me salto que no después que estaba aca este tengo 10 de cada uno 10 personajes de cada lado ah bien mucho mejor que cuando empece yo la puta madre este mapa lo odio si es una asquerosidad este mapa pero bueno vamos con vamos con finca vamos con las armas vamos con las armas a ver vamos con las armas que tenes? ah esa arma esta buena lo que no esta buena es el mapa no pero bueno es uno de los mapas mas prefiero el parque de atracciones el parque de atracciones no lo podía ni ver y ahora vos sabés que me esta gustando no? jajaja es como tenemos un amor ahora me acostumbre bastante aparte de atracción bueno lucho quiero que ganes así jackson nivel 5 no yo quiero que no mueras así te dan puntos jajaja pero tuve la culpa yo boludo ah claro tuve la culpa yo no? no al lado tuve la culpa que... haz armas sin personalizarme ve a traer la gas no a mi no me dio la gas voy a cambiar el cargador avisame y te tiro vio viste cuando sos nuevo y no sabes y te estas siguiendo al que sabes pero este mapa no lo conoce ehh no porque lo tengo medio bloqueado osea para que lo bloquee viste osea se lo juego pero osea se lo juego pero ahhh uno de la bomba mira lo que me dejo weee para de tumbarme para de tumbarme Vigilad vuestro juego hay aliados cerca ahhh 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 jajaja un juego a otro ahhh 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 no me espero otra vez la gas y casi me mataron del mal no se porque te... estas con escopeta vos? no son ellos no son ellos vamos 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 go go guapa casi me atravieso ojo que por ahi hay C4 por ahi no es lo que es C4 vamos creo que por aca tiene que haber mas gente Michael Jordan triple toma 60 puntos era bastante duro ese no aca tenes punto para hacer rompe todos estos alambres que te dan punto que yo sigo aca tengo aca tengo aca aca ah sos vos? no no aca tiene que haber mas gente no hace pero fue con delay el disparo a ese loco bueno vamos a seguir aca hay mas mire aca hay mas piensa a los punto que estaba haciendo yo rompe lo que yo sigo, así que dan puntos acá hay más también, estos son los puntos que estaba sacando yo no, ahora es abajo ahí hay gente no hay nadie acá tiene que haber más, me falta uno, ¿dónde está? ah, me lo tiró amigo, hace que soy el nuevo, pero opa, venía uno por atrás, ¿dónde vas, idiota? ay, me pica el pie acá había uno no, yo estoy mal que lo estoy no, me atreví me atreví de la pared atrevido no, ahora los tres van a venir por nosotros otra vez ah, me quedé para que la calle esta fue ay, casi te cago, casi te pegué un tiro te dan ayuda porque no necesitas nada eh, hice todo yo mate a uno como mucho, dos no, lo que tenemos que hacer para que subas yo me quedo en base y ya está jajaja tenés cuatro cuatro y uno de la última yo te voy cubriendo y ya está es que el arma de finca ya está ya está Miami Miami me lo confirmó el arroz con habichuela a ver, buscar más casa terrorista clásica ¿sabes lo que pasa? que tendríamos... uh, la del yate bueno, ahora en casual toca yate la primera vez que jugué al yate me puse contra una pared y sabía que se hacía mierda y me botaron toda la nuca ahora lo que pasa es que no tengo vedita que era... uh, desarme de bomba bueno eh... tendríamos que ponerlo en decision, ¿sabes? para que yo no puedo... no maté a nadie todavía no, pero te... eh, lo que pasa es que te... te da más puntos bueno, como quieras, yo me quedo atrás si querés jajaja y podría configurar solo casa terrorista clásica puede ser medio bomba es una chota 145 de ping tengo que asco es impresionante que estamos acá nomás de Brasil y... y tenga tanto ping subiciones localitarias para activar una bomba todo comprobado el yate no lo tengo muy... tampoco un poco vamos a empezar por arriba, dijo uno estoy cambiando la mira, todo el otro ya se mandó jajaja jajaja como le estás cambiando la mira? jajaja la mira no la sensibilidad estaba haciendo jajaja vos te disparé en la cabeza sorete morite vos tiraste humo o no? ojo que ahí dice 4 y acá viene el de la bomba no 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 podemos no 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 ¡Ahhh! ¡No mate! ¡Ahhh! Estoy encerrado Estoy cagado en las patas ¡Ahhh! ¡Va! Allí estuvo C4, me cago en todo ¡Vos! Ahí hay C4 por todos lados ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Ustedes pidieron el aire acondicionado? ¿El aire acondicionado? ¿No? Estoy a 25 Me la aguanto, me la fumo, me la jugo Bueno Esta es una de las bombas que tenemos que plantar ¡Para que voy a buscar bala primero! ¡Acá hay! Yo creo que es mejor tener abierto Ahí tienes punto para hacer, mirá ¡Ahhh! 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 Y ahí tiene... Bueno... Bueno... Esto puede ser... ...muy desastroso... ...o... Lo voy a poner acá Bueno, ¿estás listo? No, pero dale La verdad que no, pero dale Vamos a dejarlo de lado Está entrando por todos lados, Lucho Voy Voy, voy, voy No, el de la bomba Ah, me tiraron en el humo No Agachate, agachate Me tiraron Voy, voy, voy Acá en el humo hay un montón de gente Ahí tengo uno al lado mío Ahí va, ahí va No Me había mirado la granada, boludo No era más con la G, era con el otro Qué tarado Qué sol No, pasa que desarme de bomba, boludo Es Para mate a 7 Opa Ojo, ojo La máquina de matar Ahora vamos a llevar a la escuadra conmigo Y vamos a poner casa terrorista clásica Que es lo más rápido Ahí no me siento cómodo Me parece que en el momento voy a sacar el HMI Lo voy a enchufar en el medio de la pantalla del LCD Y la mierda, ¿verdad? ¿Por? ¿Por? Porque era máscito cómodo porque estoy incómodo con el teclado, como dije, viste hoy Ah, esto está en casa terrorista, extracción de ARD, protección de ARD, casa terrorista clásica y bombas, no, en cualquier mapa Arranca, arranca pasar el mismo que hoy, papá A ver, espérame un segundo, ahora, ahí está, listo, ahora sí mandal ¿Qué? Porque iba a pasar el moqueo y vos ya estabas en la partida, yo todavía no había ni salido de la batalla Ah, lo pongo en difícil, es casa terrorista clásica nomás Vamos a ponerlo en difícil En la próxima ni te pregunto pongo realista, toma pago Si morimos, morimos los dos 4,5 Uy, esto está bueno ¿Qué mapa es? Esto es tremendo mapa, el rascaciel Ufff No quiero morir Bueno, vamos a... ¿Y sabes qué? Con el fall, a juego Vamos Está lloviendo allá ¿No? No Paca, está re feo boludo, estuvo lloviendo todo el día, ayer una tormenta de la puta madre Está re nublado ahora, pensé que se había arreglado Falta acostumbrarme los dedos todo a un quilombo Esto, te voy a enseñar cómo se juega con un fall, con un francotirador No, no quiero saber nada Yo para practicar cuando jugaba en el online, entraba acá y jugaba con el fall Eliminen a los terroristas Ahora fall que casi me cagaba un tiro en la cabeza Casi me mordo Casi me mordo Casi me mordo Casi me mordo Bueno, esto es así Mira Extracción, extracción Extracción, extracción ¡No! ¡Hijo de puta! Estás recargando Asomate Está por acá Fuiste vos que rompiste? No le pegue una pero lo asusté Creo que se murió Se murió un ataque al corazón Hay lucha huevo eh Y acá tiene que abrir una ¿Qué lo parió? Bueno Estoy en un control libre ¡No no! ¡Mirá donde está afuera! ¡WTF! ¡Mirá donde está! ¿Qué hará? Está afuera No hay otro que está por ahí abajo Hay uno por ahí Mirá como se mueve Mirá Mirá este swing ¡WTF! 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 Finalista Finalista Haced cuenta que es la final de la Pro League ¡WTF! 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 ¿Cómo lo pusiste? ¿Cómo lo pusiste? Fácil, ¿no? ¿Qué crees? Hizo que mate a cinco. Toma, casi te igual. Vamos a intentarlo nuevo. Vamos a intentarlo nuevo. ¿No te acostumbrabas a...? A matar. Te veo acostumbrado. Te veo todo cerca. Acá, esto de tirar la Q, la E, el espacio, todo un quilombo. Eso tenés que ir probando, porque te va a incomodar eso. Yo la estoy dudando en cambiar otra vez para la G, la granada, porque... Hasta aquí voy a tener que ir al tratamiento de kinesiología de nuevo. No te pasó nada, estaba jugando el club. Se me contactó la mano. Se te va a rotar los dedos, boludo. No te atacar, guapo, porque te salen uno de atrás. Se caen a tiro todo, boludo. ¡Moriste, puto! Bueno. Vamos a dronear, dijo un maestro llamado Drill. Dronear es lo importante. Ahí no tenés a nadie. Ahí no tenés a nadie. Dejame ser feliz. Has enojado, boludo. Acá tiene que haber uno. Estoy practicando como un pelotudo, eh. Ahí tenés dos. ¿Me llego por acá? ¿Dónde? Voy, voy, voy. Hay gente ahí. Ojo. Tengo miedo de la bomba, soy yo. Tengo miedo de la bomba, soy yo. ¿Qué? ¿Qué? No lo tenés. y y te menos mal que tuve yo para decirte nada mas a nunca para disparar para decirte si si no porque no lo mataste mejor porque sabia que le ibas a caer ojo que ahi hay c4 si por eso me fue la mierda vamos por el otro lado ya era esto es asi mira ah no mira todos los c4 que hay boludo atrás 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 matan lucho ya me deja pasar para allá para que estoy c4 estoy rompiendo los c4 ahi va y aca hay otro ahi hay otro que son de de alcaeda esto vamos por el otro lado ya era fui por arriba no voy nada por arriba por arriba no si ya no hay mas por arriba cuantos faltan 18 faltan todavía y si si estoy a punto de morir ya me enganchó uno por la espalda mira donde esta aquel vuelvo esta afuera ahi esta ya trato ven el lucho que me mate si para que este esta aca este no se va a salir con la suya este no se va a salir con la suya no no acá hay uno no matamos el de las dos bombas o si hay 550 millones de c4 por aca ahi viene ahi viene ahi viene y ha muerto ahi yo estoy probando como se escribe con la T hay otra bomba hijo de su madre pero no la aaaah porque es tan dificil no esto de hacer spawn kill no me cabe ninguna asi enojado loco que te hagan spawn kill atas los bots atas los bots estoy haciendo ruido para que venga están a caer 3 ahi que no ahi allá hay uno ahi 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 hay otra ahi 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 5 me faltan bien te tenes jodida igual ah como no confias en ahi 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 feito ahi es tan cat ahi 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 Tienes que saber si te pego en todas las paredes Toma, ahí tenés, culo Menos mal que estaba yo Los fiorritos esos, boludos, te acalambran Ahora la próxima vez tenés que hacer puntos 2, no yo No, pero yo estoy ahí como observando 3 como jugás El back está zarpado El back me encanta La fall esta, reparte ¿Qué? Pero mirá, maté 4 Siempre matás lo mismo, viste No puedo pasar más 4-1 A mí también me va a servir esto, porque voy a entrenar Voy a jugar con personajes que no uso nunca Voy a esperar que vos elijas Y elijo yo Todavía no encuentro la sensibilidad adecuada yo Eso tenés que ir probando Eso igual la voy a ¿Sabes cuándo voy a buscar mi sensibilidad adecuada? Dentro de 2 años y medio más o menos No Voy a jugar con... ¿Cuál elegiste vos? Ah, martillo Martillo, no me importa nada Vamos a jugar con IQ Con IQ Con IQ Mmm... Esta 48, 42 37 Ahí está Ah IQ creo que... Creo que nunca lo... Creo que nunca lo use Sí, la use un par de dos nomás Me parece que ha enchufado el joystick Me parece que ha enchufado el joystick Estás enojado Mmm... Estás loco Te llegas a enchufar el joystick En una igualada casa de kit Pero te hacen el amor Es mucho más lento Igual hay gente en play 4 que juega muy bien, eh Yo directamente no puedo jugar con el joystick El joystick que tiene que ser solamente... No puedo enchufar el joystick de pegue con el cable, no? Sí, tenés que instalar un programa, puedo decir Pero... Es mejor este... Uno de Xbox Martillo Vamos Para que me enganche una serie antes Ah, tomatela Matela Ahí, creo que ahí ¿Se puede destruir? ¿Sabes que nunca probé y parada ahí? No Nunca intenté pegarla ahí El de la bomba viene allá ¡Ojo atrás tuyo! ¡No me vio! ¡No te vio! ¡Y venía por mí! ¡Estaba encaprichado! No me vio atrás Yo te voy a decir que acá... Yo te hago miedo Yo pensé que te iba a matar a vos Dije Que todos los matas de él Ah, sí Nunca me había ayudado Dije Era la carnada Ahí viene otro Ahí viene otro Viene por... Acá, acá Creo que viene por el mismo lado, no? Vos, pero estoy pegando en la cabeza, boludo No, lo que pasa es que... No, no, demoran más en morir esto Estoy muy para abajo, a la mierda todo Ah, fuiste vos ¿Sos vos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, acá se muestra loco ¡No! ¡Ahí están todos! ¡Mierda! ¡No me matan! ¡Ah! 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 ¡Tirame! ¡Tirame al pillo! ¡Vieron la vida que tenés! ¡Estoy en hombro, boludo! ¡Pará! ¡Pará! ¡Que tengo hasta un ACB para caer! ¡Ojo! ¡No! ¡Bajo de la escalera! ¡Me perú un tiento en la cabeza! ¡Claro! ¡Porque es tan difícil, boludo! ¡Te vienen a buscar! ¡Mirá! ¡Ya que hay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te dijo! ¡Búscala en 3D! ¡Hijo de puta! ¿Cómo vas a morir vos que ese es el alma del equipo? ¿Ya te das cuenta? ¡Mirá! ¡Mata igual que vos! ¡Pero! ¡Reintentar! ¡Ah! ¡Me quedó! ¡Esto es tan pasado de vivo! ¡Tan pasado! ¡Hice la técnica del gusanito! ¿No me vieron a mí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué hijo de puta! ¡No te vio! ¡Eh! ¡No sé qué fue enorme! Yo pruebo de jugar con el Twitch porque es el único juego que tengo personalizado. No sé por qué. Y personalizado todo. Yo voy a jugar con el Barba. No, el Barba no me gusta la arma secundaria. Vamos a jugar el mata compañeros. Sí. Me puse. ¡Ja ja ja! Yo creo que no me maté nunca todavía. Pero el chiqui... He visto que el chiqui me mató... ¡Yo me pasó una vez sola! Que maté a tres compañeros en una... Eliminen a todos los terroristas. Espera. No. Esperando órdenes. Los... Un... 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 ¿Verdad que va Brian, el Pro Player? Los inicios de Brian... ¡Eh! ¿Qué? Cuando esté en Pro Player mirá... ¡Ah! ¡No! A mí me pasó una vez... ¿Qué pasa? Yo en... Asegurar zona, por ejemplo... ¿Qué hago? Tiro... Uno en la zona... Para despejar... Y después... ¡No lo maté! Pensé que lo había matado yo. ¡Solete! Lo maté a vos justo uno. ¡Ja ja! Matate uno. Vos pensé que lo había matado yo. ¡Ah! Mirá... Mirá... Ya está el de la bomba. ¡No! ¡Atrá! ¡Wow! Eh... Y tiré... ¡Pará! Tire el fuso en la zona segura... Para despejar... Para que se vayan los... El equipo enemigo. Me estoy comiendo todos los que vienen atrás tuyos. ¡Ja ja ja! Estoy podrido. Y... Tiro... Tiro el fusil... Y mis compañeros entran. Y... Ta... Quedé yo solo. Y... Ta... Obviamente que la perdimos. Y obviamente que te habrán puteado aún bastante. Eh... No porque es lo que tiene de tener el chat desactivado. El lucho detrás vienen dos... Ahí va. Cambia el revólver... Cambia el revólver y todo oool. Que no... lo que es saber, no? si, te he cagado ah, te he cagado están encima de nosotros van a ir por las escaleras ¿estás por ahí? si, están acá espera, espera estás cagado, viste ahora que voy a llevar a papá a la derecha en el principal item espérame no te me cruces te tiras me tiraron son mi salvación no me rompas la puerta esa que los voy a matar tiré un fusil ahí rompo toda la mierda viste cuando entras jajaja una hora y media una hora y media mirando al piso ah, hace 4 carga de racimo activada carga de racimo activada nooo, esta bomba jajajaja 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 bueno, date, faltan 8 ya está vamos vamos espera que me quedé con tortículos jajajaja jajajajaja jajajajaja ¿estás seguro? no, ahí hay gente ¿ves? esa es otra cosa que tenías igual que tenías yo ahora no tengo tanto tenías 17 pero tenías 17 igual y recargaste si yo hacía absolutamente lo mismo hasta que me mataron un par de veces por hacer eso tenés, ah, tenés al Twitch bien, 5 ah, no, 3 de vida ya ¿te acordás del bagallo? tirá el drone a ver es la habilidad el drone jajajaja jajajaja en ese momento el silencio me lo dijo todo jajajajaja a ver, viste viento con el carajo y luego mirá la desensilidad del drone habíamos que me matan como un pelotudo por irme lejos con el drone, ¿no? no, ahí hay nadie ¿cómo dejo el drone? ahí después si querés ver el drone de nuevo, 5 pará, pará, pará ¿qué pasa? con el drone... ¿eh? tenés 25 balas nomás no sé dónde hay balas para que... ojo que hay una ojo choco bueno viste cuando vas a morir si si ahí, izquierdo para que se me complique, para... ah, le vengan, cagones hace así el mal olor ahí te vas a borrar derechito te van a venir a buscar, ojo ooooh 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 y y y y y y y ooooh